Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, ratificó que a hoy el vertedero del proyecto Ituango funciona sin inconvenientes. El avance de la obra estaría permitiendo superar el punto crítico, reiterado esta semana por el ministro de Minas, acerca de la presión sobre la presa que ocasionaría el proceso de evacuación del agua por el vertedero. El vertedero está operando normalmente, está operando de manera continua y eso va a seguir sucediendo hasta que entre en operación las unidades de generación. Cada vez que entre una unidad vamos a poder disminuir en gran parte 180, casi 180 metros cúbicos por segundo de un total de 1.100 que están pasando. Actualmente el vertedero está evacuando 1.330 metros cúbicos de agua por segundo por el canal derecho. Esa capacidad permite que el agua a evacuar por el izquierdo sea menor. Por eso allí se adelantan labores de mantenimiento. Insiste EPM que esa acción no debe confundirse con una falla pues es algo intencionado. Hay una gente metida allá, estaremos haciendo mantenimiento, lo tenemos hacía hace más o menos 10 días. No es que tenga ningún daño, sino que la cantidad de agua que estaba pasando por estos canales derechos. Digamos, no necesitamos usar el canal izquierdo por ahora, entonces aprovechamos para mirar las microfisuras y inyectarlo y dejarlo tranquilo, digamos, para que siga operando continuamente. La primera turbina del proyecto entrará en funcionamiento el 26 de julio, la segunda antes de noviembre de 2022. En enero de 2023 se tiene proyectado poner a funcionar la turbina tres y la cuarta en septiembre de ese mismo año.